Hola, bienvenidos al programa. En esta ocasión decidimos tomar a un chef muy famoso o en este caso a una mujer chef muy famosa que ha cambiado la forma en que vemos la gastronomía actualmente. Su nombre, Patricia Quintana, una mexicana que ha rescatado a la gastronomía mexicana del olvido. Patricia Quintana es una de las especialistas en cocina regional mexicana más celebradas a nivel internacional. Se formó en Canadá, en Francia, en Suiza, con muchísimos cocineros que le permitieron mejorar sus técnicas para después regresar a México y poder reinterpretar sus platillos. Fíjate que esto es algo recurrente en el mundo. Cuando nosotros vamos y viajamos por el mundo y regresamos a nuestro México querido nos damos cuenta que debemos de revalorar las bases de nuestra gastronomía, nuestros ingredientes, nuestra forma de cocinar y debemos, como lo ha hecho Patricia Quintana, realizar investigación de campo. Esta chef se dedicó a impartir clases de comida mexicana ancestral mezcladas con cocina clásica. Esto permite tener un nuevo nivel de cocina mexicana, sofisticar las técnicas o mezclar técnicas para conseguir resultados muy diferentes a los que antes teníamos. Patricia fue propietaria en la Ciudad de México del restaurante Isote de 2001 hasta 2013 para luego comenzar un nuevo proyecto en una empresa de servicio personalizado de banquetes. Nos damos cuenta que muchos de los chefs, bartenders, baristas y personajes famosos de la gastronomía son personas que van cambiando constantemente, que van probándose a través de nuevos proyectos. Patricia Quintana es la creadora de la marca de salsas y aderezos Gavilla, marca que se comercializa en 26 productos. Además, dirige los menús en aerolíneas mexicanas. Esto es una identificación de la cultura mexicana en varios países, ya que son los viajeros los que llevan y traen esa comida a todo el mundo. También Patricia ha colaborado en distintos programas de televisión, escribe artículos de cocina y escribe para revistas de este país y del extranjero. Actualmente mantiene, de forma ocasional, su blog. Es embajadora culinaria de México en el mundo. Esta distinción se la otorgó la Secretaría de Turismo y la Asociación de Restaurantes de México. También recibió un premio conocido como la Cuchara de Plata que da la revista Food Arts. También ha tenido el premio Laurel de Oro por parte de la Asociación México-España y el premio al empresario restaurantero del año que otorga la canidad en México. Patricia Quintana tiene más de 25 libros que son referencia para muchos gastrónomos mexicanos y para todo el mundo. Son una herencia cultural que se va a quedar. Ella es una de las investigadores más importantes de la cocina mexicana en México y el extranjero. Ha investigado cocina nativa en diferentes regiones de México. Esto también es muy importante señalarlo, ya que debemos de reconocer una gastronomía regional, una forma de preparación regional en todas las regiones, subregiones que existen en este país. No es lo mismo cocinar en una costa en donde existen unos ingredientes, a cocinar en otra costa donde existen otros ingredientes. Además, ha impartido clases Patricia Quintana por más de 45 años. Es importante mencionar que algunas de sus obras son La Cocina es Juego, The Taste of Mexico, Puebla Laco de Los Ángeles, La Cocina de los Dioses de Agua, El Mugi y Polvo de Jade, entre otros muchos libros que tiene publicados. Es muy importante que cuando nosotros hablamos de una personalidad así, Tengamos mucho en cuenta el grado de investigación que se requiere para hacer gran cocina mexicana. Patricia Quintana es famosa por recopilar técnicas, recopilar historias, por leer, por reinterpretar platillos, por buscar el romanticismo. Y esto, combinado con la cocina mexicana, es verdaderamente un placer y es una reinvención de sabores, colores e ideas.